La fecha llegó y Jordan Woods se presentó en el programa Rare Table, que conduce Hada Pinkett Smith, donde por primera vez dio su versión sobre lo sucedido con Tristan Thompson. Conozco a Jordan Woods de toda la vida y solo quiero que todo el mundo sepa que todos los que vienen a Table y necesitan entender que a. estamos tratando temas muy sensibles y b. necesitamos lidiarlos con compasión, dijo Hada al principio. De la entrevista, hay una familia que se siente traicionada por ti. Quiero darte la oportunidad de decir tu verdad y quiero que la digas a través de la lente de tu parte, porque es la única que puedes cambiar, le dijo la actriz. Según explicó Jordan, el domingo 17 de febrero fue a cenar con algunos amigos. De ahí se dirigió a un bar donde había una fiesta. Yo estaba en mis cosas, bailando, bebiendo. Tristan estaba ahí haciendo también lo suyo. Eso fue todo. Jordan relató que todos se fueron a otra fiesta organizada en una casa, pero que no se había dado cuenta de que se trataba de la casa de Thompson hasta que iban en camino. Dije, cool, está bien. Es un ambiente seguro. Prefiero estar en su casa que en la de un extraño, recordó. Jordan Woods y Hada Pinkett Smith. Facebook, y justo, Jordan Woods reconoció que ese fue su primer error. No pensé que no debería estar ahí. Ese fue el primer mal paso que di. No pensé en cómo me sentiría si alguien cercano a mí fuera a pasar el rato a casa de mi ex o del padre de mi hija. No pensé en eso. Esa fue parte del problema. Debí haber ido a casa después de la fiesta. Ni siquiera debí haber estado ahí. Una vez en casa de Thompson, ella y el basquetbolista se pusieron a platicar con un grupo de gente. Jamás le di un lapdance, ni me besé con él, ni me senté en él. Solo fue que estábamos todos juntos, estábamos en un grupo. Nunca, ni una vez dejamos de estar en público ni fuimos a una recámara o al baño. Estábamos a la vista de todo, explicó Woods. En mi vida, en mi mundo. Todo eso tiene sentido. Dos noches antes tuve una racha de fiestas. No fue el primer lugar en el que me quedé hasta las 6 de la mañana. Siempre hubo alguien mientras estuve ahí. Incluso hasta el momento en el que me fui seguía habiendo gente ahí. Y... finalmente miré a... fuera y pensé, mira, el sol está saliendo. Necesito irme a casa. Jordyn anunció que se iba y Tristan le sugirió que se quedara. Él... me dijo, ¿estás segura? Está bien, puedes estar segura aquí. Le contesté, ¿sabes qué? Necesito irme. Tenía un coche afuera, había un chofer que me... estaba esperando. Y aquí es cuando la historia se complica. Siento que no puedo señalar a nadie. No puedo decir, tú hiciste eso, porque yo... me permití ponerme en esa posición. Me permití estar ahí. Nunca estuve tan borracha hasta el punto que no recuerde lo que pasó. Nunca perdí... el sentido. Hubo alcohol de por medio. Estaba borracha, no happy. Estaba borracha, pero no más allá de perder el sentido. Sabía dónde estaba. Jordyn... reconoce que se equivocó. Facebook... y justo cuando se estaba yendo, Tristan Thompson la besó. Rumbo a la salida. Él me besó. No hubo pasión. Nada, solamente me besó. Fue un beso en los labios, no un beso francés. Nada, pero no creo que él haya estado mal porque yo... me puse en esa posición y cuando el alcohol está involucrado, la gente hace cosas tontas. No sabía cómo sentirme. Yo pensaba, eso no acaba... de pasar. Me estaba yendo así que luego de eso salí de inmediato. Jordyn Woods negó categóricamente haber tenido sexo con Tom Spawn. Nunca... nunca pensé... en eso, nunca lo consideré, jamás pasó y jamás pasará. Y eso por eso que estoy dispuesta a someterme a una prueba, conectenme a un... detector de mentiras, lo que sea. Ahora... necesito que la gente sepa la verdad y, sobre todo, necesito que la gente involucrada conozca la verdad. Jordyn... admitió que al otro día cuando contó a Tyle y Chloe sobre la fiesta en casa de Tristan no les contó lo que había sucedido. Pero no por una intención maliciosa, sino porque tenía miedo. Pero... aún así, asegura que no es una... rompe hogares. Sé que no soy la razón por... la que Tristan y Chloe no están juntos.